Elvis Presley fue un cantante, músico y actor que gracias a su carrera artística se convirtió en uno de los íconos culturales más famosos del siglo XX. Su estilo innovador y provocador lo llevó tanto a la fama como a la controversia. Lo llaman el rey del rock and roll. El hecho de haber nacido en una familia humilde y luego haber alcanzado niveles incalculables de fama lo convirtieron en la encarnación del sueño americano. Por eso y por muchas otras razones no solamente su obra fue la que trascendió su muerte. Él se convirtió en una figura de culto y todavía hoy, todos los 16 de agosto, día del aniversario de su fallecimiento, miles de personas se congregan en Graceland, su última morada, para honrar su memoria y de alguna forma sentir que Elvis aún vive. Hoy, para quienes no conozcan la vida de este célebre artista, les traigo esta pequeña biografía dedicada a Elvis Presley. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Antes de que Elvis se hiciera famoso, la escena de la música popular, especialmente en la radio, estaba dominada por el jazz y por los crooners que cantaban canciones de amor. Pero ya el rock and roll se estaba abriendo camino. Y por si te interesa, te dejo aquí abajo en la descripción del video el link del video de La Cata Musical sobre la historia del rock and roll. Entonces, Elvis fue uno de los pioneros, especialmente del rockabilly, que es una mezcla entre el rhythm and blues y el country, una de las primeras formas del rock and roll. También fue quien definió en gran parte el look y la actitud del rock and rollero, porque hasta ese momento nadie había visto a ningún artista presentarse con su música de la manera que él lo hacía. En esa época, su estilo y especialmente sus movimientos de cadera causaron un gran shock en la sociedad. Pero vamos con el comienzo de esta historia. Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, en medio de la Gran Depresión, que es ese periodo en el que la economía del mundo se vino abajo. Su familia era muy modesta, no tenía mucho dinero, y cuando Elvis cumplió 11 años, pidió que le regalaran una bicicleta. Entonces fueron a una tienda llamada Tupelo Hardware, que hoy en la entrada tiene una placa donde está el cuento de lo que allí pasó ese día, contado por el vendedor que los atendió. Dice que cuando entraron, Elvis lo primero que vio fue un rifle. Y entonces en ese momento le dijo a su mamá que ya no quería ninguna bicicleta, que él lo que quería era un rifle. Pero a su mamá no le gustó mucho la idea. Entonces tuvo que negociar con él, hasta que al final lo convenció de que una guitarra era una mucho mejor opción para él. Por algo dicen que las mamás siempre tienen la razón. Porque esa guitarra terminó siendo una tremenda inversión, además determinante, en el destino de su hijo y de su familia. La guitarra costó 7 dólares con 90 centavos, que hoy día equivale a un poco más de 100 dólares. Pero en el 2020, esa misma guitarra fue vendida en una subasta por 1.3 millones de dólares. Claro, uno no deja de preguntarse qué habría sido de Elvis si en vez de una guitarra le hubiesen comprado el rifle. Eso no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es lo que pasó cuando su familia decidió abandonar Mississippi. Cuando Elvis cumplió 13 años, se mudaron a Memphis, Tennessee, un lugar donde se respiraba música en todas partes. Es allí donde comenzó a escuchar gospel y el blues y luego a juntarse con músicos más experimentados que le enseñaron a tocar el blues y el estilo y la técnica en la guitarra. Ahora, todo este aprendizaje no era más que por amor al arte. Cuando Elvis terminó la secundaria, comenzó a trabajar como camionero. Pero no por mucho tiempo, porque él estaba a punto de dar el primer paso que le cambiaría la vida para siempre. El día del cumpleaños de su mamá, Elvis, para hacerle un regalo especial, fue a un estudio de grabación que acababan de abrir, llamado Sun Records, para grabarle como regalo de cumpleaños una canción. Esa fue la primera vez que el dueño del estudio y productor musical, Sam Phillip, escuchó a Elvis. Y aunque esa vez no pasó nada, Sam quedó con una inquietud porque sabía algo, le decía que ese joven tenía algo especial. Y por eso, un año después, lo llamó para que hiciera una audición. Durante esa nueva grabación, parecía no estar pasando nada. Sam no escuchaba nada novedoso, nada que le dijera que ahí había algo especial. Y no fue sino hasta que pararon de grabar y se hizo un break, cuando Elvis empezó a hacer un cover de una canción titulada That's All Right. Y allí, en ese momento, Sam dijo, aquí sí está pasando algo, porque lo que él escuchó era un sonido que él tenía años buscando. Así que les pidió que siguieran tocando, volvieron a conectar todos los equipos, grabaron lo que estaban haciendo y esa grabación se convirtió en el primer sencillo de Elvis, que dos días después ya estaba sonando en la radio y se convirtió inmediatamente en un éxito en todo Memphis. Elvis tenía solo 19 años. Elvis y Sam comenzaron a trabajar juntos. Y aunque esta sociedad estaba funcionando muy bien, era lo único en la compañía de Sam que estaba funcionando. De hecho, empezó a acumular una deuda, una deuda muy grande, que ya se le estaba haciendo imposible pagar. De hecho, a veces no podía pagarle a Elvis lo que le correspondía en regalías por sus grabaciones. Entonces, aquí aparece un personaje interesantísimo que ya había trabajado con ellos promocionando varios espectáculos de Elvis. Un inmigrante nacido en los Países Bajos que llegó a los Estados Unidos a sus 20 años, donde se quedó a vivir el resto de su vida sin papeles, es decir, ilegal. Lo que hizo fue que se cambió el nombre. Él un buen día dijo, ¿saben qué? Yo, a partir de ahora, no me llamo Andrea Cornelius, yo me llamo Tom Parker. Y además, ¿saben qué? Nací aquí. Punto. Y le funcionó. Entonces, un día el coronel Tom Parker le mandó un telegrama a Sam Phillips, preguntándole que en cuánto le vendía el contrato que tenía con Elvis Presley. A Sam no fue que le encantó la idea, pero su situación financiera era tan mala que no le quedó más opción que hacer una oferta. Y entonces pidió 35 mil dólares que Tom Parker pagó, convirtiéndose a partir de ese momento en el manager de Elvis Presley. Y ese señor llevó a Elvis inmediatamente a la fama. Solamente unos meses después ya tenía un contrato con la RCA. Su primer éxito comercial fue al año siguiente, 1956, con el sencillo Heartbreak Hotel. Y ese mismo año hace su gran debut en la televisión a nivel nacional en un programa muy importante llamado Stage Show. Stage Show. Elvis Presley. Parker se encargó de que Elvis estuviera en todas partes, televisión, radio, películas. Y además sacó toda clase de mercancía, franelas, jeans, gorras, faldas, guantes, estatuas, brazaletes, de todo. Eso sí, como manager se llevaba más del 50% de las ganancias, cosa bastante lucrativa y nunca antes vista en el contrato de un manager. Estamos hablando de que ese año solamente en mercancía hubo una ganancia de 20 millones de dólares. En el año 1956, la fiebre de Elvis oficialmente había comenzado. Pero un hecho contundente estaba a punto de detener su carrera. La carrera artística de Elvis no paraba de crecer. En 1957, adquiere su famosa casa en Memphis a la que llamó Graceland. Elvis comenzó también a ser centro de controversia porque muchos consideraban que sus movimientos eran sexualmente explícitos y vulgares. No hay duda de que él estaba rompiendo barreras y paradigmas. El gran presentador Ed Sullivan dijo claramente que Elvis nunca iba a estar en su programa. Hasta que vio cómo subía el rating de la competencia cada vez que tenían a Elvis como invitado. Y no fue solamente una, fue varias veces. Eso sí, a la tercera vez apareció la censura y dijo, si ustedes quieren que este señor aparezca, van a tener que enfocarlo solamente de la cintura para arriba. Éxitos como Hound Dog, Blue Suit Shoes y Jailhouse Rock le ganaron el apodo de el rey del rock and roll. O simplemente el rey, The King. Pero en 1958, en uno de los puntos más altos de su carrera, cuando ya se había convertido en la estrella más grande de toda su generación, Elvis recibe una carta en la que se le convocaba a presentarse para prestar el servicio militar obligatorio. En ese entonces, los artistas famosos que eran reclutados, en vez de los dos años establecidos, podían prestar el servicio por solamente seis meses. Y durante ese tiempo, lo único que tenían que hacer era presentarse y hacer shows para los soldados. Pero resulta que el señor Parker, su manager, se opuso. Se opuso rotundamente porque él sabía que esos shows iban a ser grabados. Y luego iban a ser vendidos a los canales de televisión y todas esas ganancias iban a ser para la Armada. Y él no iba a permitir que su representado se presentara gratis. O que lo fuesen a sacar en televisión sin él cobrar un dólar. Y por eso dijo que Elvis tenía que presentar su servicio militar dos años. Como todo el mundo y sin ningún tipo de privilegios. A Elvis, por supuesto, no le gustó mucho esta propuesta, pero su manager lo convenció. Porque también argumentó que si bien para los jóvenes Elvis era un ídolo, para los adultos Elvis era un rebelde que atentaba contra las buenas costumbres. Entonces Parker dijo que esta era una oportunidad para limpiar su imagen. Porque cumpliendo con su deber patriótico, como cualquier persona, quedaba como un héroe. Mientras que el trato preferencial alimentaría el enojo que ya le tenían las familias norteamericanas. A Elvis lo que le preocupaba era que la gente se fuera a olvidar de él. Y por eso lo que hicieron fue grabar suficiente material, tanto en canciones como en películas, para que Elvis pudiera tener presencia durante la ausencia. Después de acordado y arreglado todo esto, Elvis se presentó a su servicio militar y estuvo en la Armada dos años. Durante este periodo lo enviaron a Alemania y allí fue donde conoció a Priscila, que tenía 14 años en ese momento y con quien se casó 9 años después. Todo este tiempo, tal como lo planearon, Elvis siguió sonando y su fama continuaba. Pero después de la Armada, su carrera no volvió a ser la misma. Al terminar el servicio militar, Elvis dejó los conciertos y se dedicó a hacer películas. Comenzando con G.I. Blues, con la que le fue muy bien, tanto en la película como en el álbum musical de la película. Pero su popularidad comenzó a verse afectada por lo que hoy conocemos como la invasión británica, que consistía en todas estas bandas que venían de Inglaterra, encabezadas por los Beatles y los Rolling Stones, y que comenzaban a cautivar la atención de los estadounidenses. Sin embargo, a finales de los 60, logró hacer una nueva aparición triunfal en un programa de televisión que se llamó El Especial del Regreso del 68. Luego, en 1969, entra de nuevo a las carteleras con el tema Suspicious Minds. Pasa a tener residencia en Las Vegas y luego consagra el éxito de su regreso con un concierto que es transmitido por televisión para todo el planeta que se llamó Elvis Aloha desde Hawái y que fue visto por más de 1.5 mil millones de personas. A pesar de esta nueva ola de éxitos, personalmente no se encontraba en su mejor momento. Empezó a subir de peso, a tener problemas de adicción y se aisló encerrándose en su casa. Dio su último concierto en junio de 1977 y dos meses más tarde murió de un infarto cuando solo tenía 42 años. Elvis dio la cara por el rock and roll como la expresión musical de toda una generación y dándole una nueva forma a nuestra cultura pasó de ser una estrella a ser una leyenda. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. La Cata Musical.